¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben, es de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena, el que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Hoy vamos a ver qué mensaje traen para ti tus ángeles, arcángeles, guías, ancestros. Recuerden que esta lectura puede ser preventiva o puede traer algún mensaje que te puede servir en alguna situación. De paso, quiero darles las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar presentes en cada video que subo, con sus comentarios, con sus likes. Bueno, veo que vas a estar en la energía del crecimiento y que vos querés avanzar, querés salir adelante y que pensás que se pasa el tiempo y es como que estás algo postergada o postergado. Y eso hace como que te sentís como que hay algún tipo de bloqueo que no te deja avanzar hacia lo que vos decías o querés. Es lo que me está diciendo aquí esta carta. Y es como que, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando? Entonces, claramente me dicen, acá hay que liberarse de situaciones que están absorbiéndote, atrapándote, que no te dejan dar ese paso que vos querés dar hacia adelante en tu avance, en todo aquello que vos querés hacer para tu vida, para tu mayor bien, etc. Es muy probable que hay como un tipo de energía negativa que no acepta que vos fluyas, que vos comiences una nueva situación emocional o que fluyas económicamente o que te vaya bien en tu vida. Es lo que me están diciendo aquí para ti, que estás consultando. Vamos a ver qué más con el tarot, qué nos dicen para ti. Es como que, a pesar de tiempo, de situaciones que has dejado atrás, me están hablando de siete años, cinco años, tres años que pueden resonar contigo, a pesar de que pasaste por una situación muy fea, muy oscura en tu vida, provocada por otra persona, desde ahí venís como arrastrando una situación donde das un paso, das otro y tenés que dar tres para atrás y volvés. Y es como que es una lucha permanente y constante con respecto a lo que querés hacer o lo que querés realizar. Como que, aunque vos no te das cuenta y aunque me digas, Victoria, pero yo hace años que no veo a esa persona de mi pasado, esa energía como que te arrastra para que tú no evoluciones o no puedas avanzar. Es lo que me dicen aquí para ti. Vamos a ver qué más nos dicen para ti que estás consultando. También quiero invitarte a mi canal secundario Victoria H1111 Tips, donde vas a encontrar tips de limpiezas, de protección y también lectura de tarot. Vamos a ver qué está pasando en esta situación que ya la estoy viendo, que es una situación fuerte, bastante fuerte, ¿eh? que, bien, y tenemos el paje de copas en el fondo de la lectura. Acá hay alguien que esto es un ex, sea hombre o mujer, es un ex. Es un ex que, tóxico, que quizás le guste la bebida, que quizás tenga algún tipo de vicio, una persona que le gustaba andar con distintas personas, que tenía muchas relaciones, relaciones cortas, relaciones más largas, pero ninguna duradera. Una persona que te engañó, que te traicionó, que se reía, que se burlaba, una persona que hizo mucho daño. Pasado por la vida de quien pasara, esta persona hacía daño. Es una persona burlista, una persona que se tomaba la vida como si fuese cualquier cosa, le gustaba andar en lugares nocturnos, andar en lugares donde había juntas, había situaciones así, donde lugares de noche, ¿eh? Donde se juntan hombres, mujeres, diversión, etcétera, alcohol y todo ese tipo de cosas. Siento que este ex conoció a alguien, conoció a alguien y hizo mucho daño a ese alguien y ese alguien es esta mujer que ahora no está porque esta persona, esta kármica, ha trascendido. Bueno, este ex le hizo mucho daño a esta persona y esta persona te hizo mucho daño a ti en vida, te hizo mucho daño a ti porque pensaba que este hombre o esta mujer, este ex, no estaba con ella por culpa tuya, porque vos no lo dejabas, porque vos no soltabas la relación. Y resulta que este ex le mentía de que vos no lo soltabas o que vos lo perseguías, que vos lo buscabas. Entonces, esta persona, esta persona que vemos vestida de negro acá, esta persona te hizo muchas brujerías en un pasado, te hizo mucho daño, te hizo entierros, te hizo situaciones muy feas, hizo hacia tu persona con muchas brujerías. Pero esta persona se dio cuenta que acá no eras vos, sino que era este ex el que se burlaba y el que mentía. Esta persona no está ya en esta vida, estamos hablando de una persona trascendida, que se trascendió. Ha sido una de las tantas personas que tuvo este ex. Entonces, ahora, este espíritu lo persigue a este ex por donde vaya y le genera muchísimas cargas. Esta persona se siente cargada, este ex se siente cargado y se siente mal y las cosas no le fluyen, le salen mal, va de relación en relación, de fracaso en fracaso. Tiene problemas económicos, problemas con su auto, problemas con su familia. Es alguien de que ya ni siquiera se lleva bien con su propia familia, este ex. ¿Y qué pasa? Te echa la culpa a vos. Pero no es tu culpa. Es este espíritu a quien él, en un pasado, hizo mucho daño. Y esta persona trascendió, que fue una persona que pasó por su vida, que fue algo como que pasa a alguien por un tiempo y después salta a otra relación y así. Esta persona sí se había enamorado de este ex y por eso te hacía brujerías a ti en un pasado que te hizo la vida imposible. Pero después que pasó esto, este espíritu se dio cuenta que el malo era este ex y no vos. Entonces este espíritu lo persigue, lo lleva encima. Este ex lleva encima este espíritu. ¿Pero qué pasa? Hoy está recibiendo su propia medicina, este ex, por el daño que te causó en un pasado. Está recibiendo todo el mal que te ocasionó a ti. Pero ¿qué pasa? Tiene sueños, tiene pesadillas, no puede dormir, no puede fluir, no puede salir adelante. Se siente desesperado, se siente mal. Pero te echa la culpa a ti de que no puede tener un nuevo inicio en su vida porque vos le estás haciendo algo. Cuando en realidad lo que le está sucediendo es que lo está siguiendo y persiguiendo un espíritu de un pasado, de ese pasado que anduvo ahí de noche andando por ahí y es el que le está ocasionando esta situación a este ex. Entonces se siente, este está teniendo problemas económicos, problemas con las relaciones, problemas con su trabajo, problemas con todo. Lo que es tan vivo que se cree y tan que le gusta ir y hacer porquerías a este ex porque a este ex le gusta ir a curanderos, a preguntar, a espiar a las personas a través del tarot, o de curanderos, o de brujos, no le han dicho que lo que le está sucediendo a este ex es que lo está siguiendo este espíritu que él hizo daño en un pasado. Por lo que vemos aquí, ¿eh? Entonces claramente acá este ex piensa que sos vos que aún estás enamorada o enamorado de él y por eso le estás haciendo daño, que le estás haciendo magia, cuando en realidad no es así. Porque vos, a vos ya no te importa esta persona, no te interesa en lo absoluto esta persona. Pero este ex no se da cuenta de que lo que le está sucediendo no es porque vos le estés haciendo algo, sino porque hay un espíritu, un espíritu muy oscuro que lo está persiguiendo y le está haciendo la vida imposible, que no está pudiendo dormir, que le está trabando los caminos, que lo está obstaculizando y realmente lo tiene encima suyo a este espíritu, a este espíritu de oscuridad. Este espíritu de oscuridad en un pasado, cuando esta persona aún estaba viva, a vos te hizo muchísimo daño, te estaba haciendo mucho daño, te hizo muchas brujerías y podiste haber pasado por accidentes, por situaciones negativas, por enfermedades, por situaciones económicas, por pérdidas, por un montón de cosas que ocasionó esta persona. Pero esta persona trascendió. Y cuando trascendió, vio la verdad, que no eras vos, sino que era este ex el que la estaba manipulando, le estaba mintiendo y la estaba utilizando con mentiras y manipulaciones. ¿Y por qué? Para que ella te hiciera daño a ti. Pero cuando esta persona trascendió, vio la verdad, de que la porquería era este ex y no vos. Claramente acá estamos viendo cómo esta persona hoy está encima de tu ex y tu ex, al creer que sos vos la que le has hecho daño o la que le estás haciendo daño en su actualidad, porque es así de cínico, ni siquiera se acuerda de esta persona tu ex, eh. Ni de esta persona, ni de ninguna persona que pasó por su vida, porque acá hubo varias personas en su vida, porque es una persona que le gusta andar con muchas mujeres o con muchos hombres, según quien consulte, que ni siquiera se acuerda de esta situación. Por eso es que vos ves que acá vos querés avanzar y hay algo que te arrastra para atrás y no te deja avanzar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que este ex te está echando la culpa a ti, porque cree que vos, aún con sentimientos y todo, te fuiste, pero que todavía guardás sentimientos hacia él o hacia ella. Entonces te culpa a ti de toda esta situación que le está sucediendo, que no le está yendo bien, eh. Sin embargo, vos estás tratando de buscar tu estabilidad, tu conexión con tu yo interior y con tu empoderamiento y amor propio. Claramente estamos viendo acá una situación donde te están culpando de algo que vos no estás haciendo y nunca hiciste, porque vos nunca le hiciste daño, ni a esta persona que se fue, que ya trascendió, ni tampoco a este ex. Solamente elevaste tus súplicas al universo y dijiste, lo entrego a Dios y ahí lo dejaste y empezaste a seguir con tu vida. Lo que pasa que te cuesta poder volver a hacer algo o poder hacer algo porque este ex está ahí como molestándote, creyendo que sos vos la que le estás cortando los caminos, cuando en realidad no es así, sino que lleva un espíritu colgado, eh. Estás llevando un espíritu colgado. Vamos a ver qué más nos dice para ti esta canalización. Ahora ti que estás consultando, eh. Bien. La matriz divina. Y esto me está diciendo, es necesario limpiarse, es necesario volver a tu centro. Y lo vas a estar haciendo porque viene un nuevo comienzo en tu vida. Pero es necesario protegerse, es necesario tomar acción sobre ciertas situaciones en tu vida. Protégete. Corta lazos energéticos con esta persona de tu pasado. Puedes hacer cortes de lazos energéticos con este ex, eh. Porque estás teniendo una visión más elevada y vos estás intuyendo de que esta situación, de que a vos no te están saliendo las cosas bien, porque viene de este ex o de alguna kármica o algún kármico, porque este ex también es un kármico. Pero vos estás intuyendo, escucha tu intuición. Escucha tu intuición. Y corta lazos energéticos, lazos emocionales con este ex, eh. Entonces puedes hacer alguna meditación a donde vos te veas y veas a tu ex y veas un cordón que los una y le digas que cortas con una tijera, corta ese lazo que los une, ese lazo energético. Y que esta persona se da vuelta y se va. Lo nombras con nombre y apellido y le dices que cortas ese lazo energético que hay entre ustedes dos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más nos dice para ti que estás consultando en esta canalización. Y es eso lo que te está perturbando. Y de quién te tenés que cuidar es de este ex. De este ex es de quién te tenés que cuidar. Porque cree que todo lo malo que le sucede es por tu culpa, cuando en realidad es por su propia culpa, por el daño que ha hecho y porque lleva un espíritu encima. Entonces, acá tenemos claramente, como te está mostrando, que en tu vida y en tus emociones y en tu progreso y en tu inicio está la luna. ¿Qué nos dice eso? Que hay situaciones ocultas. Y estas situaciones ocultas, ¿quién te las genera? Este ex. Este ex te está generando esas situaciones ocultas. Sin embargo, yo veo ancestros, ángeles y arcángeles, trabajando en esta situación. Sin embargo, te piden, porque acá veo mucho estrés, problemas para dormir, te están pidiendo que hagas limpiezas, hagas despojos, que no olvides de protegerte, que recordá que protegerse es como levantarse todos los días y lavarse la cara. Entonces, así vas a encontrar tu empoderamiento y poder lograr aquello que tanto deseas. Porque sobre todo esta persona pide la asistencia de San Miguel Arcángel en las noches, antes de irte a dormir. También puedes poner un sello de San Miguel Arcángel bajo tu almohada. Porque es cuando llega la noche, es a donde esta energía trata de atacarte. Y estamos hablando de que es un ex el que está haciendo esto contigo. Vamos a ver, vamos a sacar signos que puedan ser tuyos, de esta persona, que puedan resonar contigo en esta canalización. Es como que te tiene depresivo, depresiva, mal emocionalmente. ¿Por qué? Porque hay situaciones ocultas y esto es provocado por este ex. Capricornio, tenemos Sol, Luna, Ascendente o Venus, Acuario, Géminis, Leo, Tauro, vamos a sacar una más, Sagitario. Sol, Luna, Ascendente o Venus. Y claro, como le va mal, piensa que vos tenés la culpa y nada que ver. Le va mal por sus propias acciones y porque por la vida de las personas que pasó, lo único que hizo fue hacer daño. Y a esta persona le hizo mucho daño. Le hizo mucho daño. Bueno, como tenemos el ojo turco, cuidarse de la envidia. El 4 puede ser 4 años, 4 semanas, 2 días, 4 días, le digo 4 meses. El 5 también, el 2 también puede ser que resuelve contigo. Me dicen, tenés el corazón cerrado con 7 candados, no te animás a confiar en el amor o tenés desconfianza en confiar en el amor por miedo a que te hagan daño. Puedes tomar el timón de tu propia vida, tú puedes hacerlo, protégete, vas a transformar tu vida. Protegiéndote, cuidándote, vas a lograr transformar tu vida. Quizás algunos tengan campanas en su casa donde el ruido de la campana o del bronce espante las energías negativas. Me dicen, la familia, la estabilidad viene para ti. Vamos a ver qué más, discúlpenme, estoy con un resfrio fuerte. Saludos celestiales, el arcángel Azrael. Tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien. Deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones. Si algunos de ustedes han estado pensando o manifestando sus seres queridos porque se sienten mal, ellos están bien, ellos están bien. Vas a tener clariconocimiento porque el arcángel Uriel te lo va a estar otorgando. Así que permanece atento a tus pensamientos y a las ideas que te llegan, pues se te va a estar dando las señales que necesitas para clarificar todo aquello que necesites clarificar para tu vida. Y con respecto a esta situación también. Bueno, vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido, apodo, que pueden ser tuyos, de esta persona. Tenemos la W, la U, la C, la K, la G, la M, la X, la E, la Q, la O y la Y. Recuerda, nombre, apellido, apodo que pueden resonar contigo en esta canalización que pueden ser de esta persona en la cual estoy hablando o pueden resonar contigo. Bien, espero que les haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. No se olviden de hacer el corte energético con esta persona del pasado, que es fundamental. Mediten. Vean ese lazo entre ustedes dos y con una tijera de luz, corten ese lazo energético. Y cuando pueden hacer una novena también, pueden hacer una novena en la cual pueden pedir iluminación y pedir que esta persona se retire de su energía, de tu energía. Así que espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes, sus comentarios. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.